Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, miren, me agarraron grabando, yo estaba ya aplicando esta colección que es de la marca de MS y me gustó mucho, estoy aquí eliminando algo que trae, me gustó mucho la decoración que trae, así que normalmente yo no suelo hacer reseñas de esta marca, pero dije, bueno, vamos a hacerla para que igual la vean, como he estado haciendo reseña de las colecciones de Fantasy, noté que esta me gusta más, la decoración que trae es diferente, igual yo les he dicho en mis otros videos, me gusta lo diferente, no lo repetitivo, entonces está por demás que nos traigan una colección, o que nos traigan cada 15 días una colección diferente, diferente nombre, pero casi con las mismas aplicaciones, casi los mismos colores, la misma decoración, entonces no tiene caso. Esta colección fantasía de la marca de MS es una colección que no le pide nada a las de Fantasy, también son de 4 acrílicos y si hablamos de precios, bueno, está a mitad del precio que la de Fantasy. Estamos hablando que una colección de Fantasy tiene un costo en el mercado de 100 pesos. Y las colecciones de MS, pues es una marca económica, está en 55 pesos. Pero si ustedes, ahorita les voy a mostrar, ustedes van a notar que, por ejemplo, mi mano rayada, perdón. Este es un acrílico que los elementos que trae no son tan repetitivos como las colecciones de Fantasy que ya, honestamente, yo les subo las reseñas para que ustedes las conozcan y las vean para quienes pretenden comprarlas. Pero cada vez que abro una colección y veo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues digo, a veces está por demás, ¿verdad? Hacer este, hacer las reseñas y es como ya conociéramos la colección, por muy nueva que sea. Entonces, les repito, ahorita yo estaba haciendo, hago los muestrarios de las colecciones, sobre todo cuando son nuevas, para que mis clientes las vean y demás. Entonces, dije, no, pues, esta está bonita. MC tiene muchas colecciones bonitas, de hecho, tiene varias. Pero les decía hace un momento, yo no suelo hacerles reseñas de estas colecciones, de esta marca. Así que si ustedes, les voy a pedir aquí, si a ustedes les gustaría conocer conocer más sobre esta marca, pues déjenme en los comentarios, háganmelo saber y si quisieran que yo les hiciera más reseñas de estas colecciones, que por supuesto valen la pena, pues con gusto yo se las hago llevar, se las hago llegar, perdón. Miren aquí, a simple vista, aún no tienen el top, les falta el top. Pero puedo ver dos, tres acrílicos completamente diferentes. Este es un acrílico azul totalmente mate, o sea, me refiero que no trae ningún elemento de decoración. Este y este son muy similares, solo cambia el color. Pero el tercero, este es un color que no es mate ni trae elementos grandes, simplemente es con destello de brillo. Yo creo que sí se aprecia bien en la cámara. Pero de todos modos, ahorita se los muestro con el top. Les muestro aquí con top, esta es la forma en la que quedó. Este es el que les comentaba, que tiene, espero se aprecie, que es como satinado, sí, ahí se aprecie. Este color, les comentaba, que notaba que era muy parecido al primero que les mostré, pero ¿qué creen? Cuando le apliqué el top, noté que es como un plata iridiscente. Tiene colores ligeramente moraditos, moraditos, rosas. Quiero ver si aquí lo capta la cámara. Ahí está. Así es como se ve. Y por último, pues este es un color mate. Estos son los colores de la colección Hadas de MC. Saludos chicos y chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!